Hay como dos vidas paralelas, la de la oposición, esta tracalera absolutamente ficticia, que es un comodín del gobierno para ir ajustando su régimen de oprobio, y hay la otra oposición, la inmensa mayoría del pueblo enterrado en el olvido y en la digergación, la migración, entre otras, las dificultades para sobrevivir, y que no está pendiente del mapa político ni de las ventajas o no de la presencia de esa señora de la Comunidad Europea ahí en Venezuela, ni nada por el estilo. Entonces, de esas vidas paralelas, yo rescato una realidad que poca gente conoce, que es que el Estado venezolano está en un proceso de desigregación hace mucho tiempo, y que ese proceso de desigregación ha terminado por llevarse la existencia misma de la base territorial, de la existencia física del Estado venezolano basado en ese territorio del antiguo mapa venezolano, pues de 912.050 kilómetros cuadrados. Hoy por hoy estamos en manos de mil, dos mil planes, nadie sabe ni cuántos, y el poder de las megabandas, y hay además un poder que antes era efectivo y real, que era el de las Fuerzas Armadas, que era la capa cortical que protegía ese territorio del Estado, y que hoy esa Fuerza Armada está en tal nivel de deterioro y de falta de control de ese espacio físico, que eso ha quedado en manos de las guerrillas colombianas, de los planes de las minas, del tren de Araguas, de Yuleici, de Coqui, qué sé yo, de los planes de Puenteallala, de Sabaneta, todas las cárceles tienen Tocorón, cada uno tiene su mano y controla incluso áreas de lo que queda de la economía regional. Entonces, ese Estado en discapación y en desaparición real, ¿quién responde por él? Caprileito, Leopoldeito, Henry Ramos, los candidatos que están en pacto con el gobierno hace 10, 12 años. Por supuesto. Y se fue de aterrateniente para estar en Panamá o Costa Rica, súper millonario, después de su pase por el gobierno. Vino y entonces acordó, quedase unos meses quieto, en una jaula de oro, que fue el Sevin allí del Glicoide, que, bueno, comía de los mejores restaurantes de Caracas, bueno, llevaba la comida al señor Rosales, estuvo allí dos, tres meses, no sé, entonces sale libre, pues, ya indultado, bueno. Y se esperó pacientemente, porque Rosales es un hombre de confianza, desde que vendió las elecciones del 2006. ¿Verdad? Se me olvida dónde vienen estos personajes. Este fue la gran solución frente a Chávez y fue el primero de los candidatos que se vendió. El otro fue Chávez, el otro fue, ¿cómo se llama? Caprile. Caprile, que se vendió con Chávez y se vendió después con Maduro. Aunque Maduro fue un poco más discutida la cosa porque, bueno, él creía que podían aceptar la victoria. Y de esa cova vivió hasta el segundo o tercer día, en que, habiendo ganado, le dice, ya va, compañero, que no puede, que no va a ser presidente, nada. Y el tipo se echó, entrega. Y desde ahí vienen, entonces, todas estas calamidades que hemos heredado estos, ¿cuántos? Ocho años de Maduro ya, ocho o nueve años. Bien, la otra realidad oculta es la de esa Fuerza Armada que te estaba diciendo, que se ha ido disgregando, se ha ido opacando y desapareciendo como estructura de control físico del Estado. Y ya lo que queda es la única realidad armada realmente existente son los grupos de Prane, las guerrillas colombianas y la Guardia Nacional, que tiene ese 40, 50 mil hombres en arma y que puede desplegar un relativo control. Muchos de ellos absolutamente entregados al delito, a la coima, al control territorial para derivar ventajas económicas de ese control de la población. Y quedará algún sector honesto, pero mínimo. Bien, bien. Y muchos presos. Los presos militares es la única fuerza viva y sana que puede aún quedar de esa Fuerza Armada. Está preso en Ramo Verde y hay un coronel que ha terminado. Me han comunicado muchos guardias nacionales, que es uno que tiene un gran prestigio. Yo le he promovido mucho su causa en los últimos días. El coronel José de Jesús Gámez Justamante, quien tiene nueve años preso. Era el segundo a bordo con Baduel en la que fue la gesta que quería ser Baduel el año 2013-2014. Yo lo conocí desde entonces y está preso, enterrado allí en la cárcel, en la benitenciaría de San Juan de los Morros. Y me dicen los guardias nacionales, ese es nuestro líder y queremos sacarlo. Pero sobre todo que cuidado si Maduro lo mata. Mucha gente no entiende eso, que cuando yo hablo de Gámez Justamante, digo, y es líder militar, entonces empiezan a decirlo, más o menos, cierta idiotez colectiva que existe para estos temas. ¿Qué hace? Lo está delatando, pero que a su pendejo. Él me ha pedido, nos ha mandado a pedir que publicemos los hombres porque lo quieren matar, como mataron a Baduel. Y la única manera que se sepa que él existe y que es un líder militar real y concreto, así esté preso, es que se sepa de sus calamidades como preso político y no como un preso anónimo y que cualquier día de estos lo desaparezca.